Esto pasó aproximadamente en julio del año 2019, cabe mencionar que soy un soldado activo y les vengo a contar lo que encontramos en una de nuestras misiones. Nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato, y ahí, nos encontramos con algo que nos dejó sin palabras, no solo a mí, sino también a todos los de mi pelotón. Nosotros éramos 20 elementos, y nuestro trabajo en la sierra consistía en buscar plantillos de marihuana para destrozarlos. En una de nuestras búsquedas salimos a primera hora del día. Como siempre, todo iba bien, íbamos caminando hacia un plantillo que ya teníamos ubicado, pues ya nos habían dado las coordenadas exactas para llegar sin problema. Aunque, a pesar de esto, el camino resultó realmente pesado, pues debido a que íbamos a pie, nos tomó tres días llegar hasta el plantillo. En el día uno todo iba bien, hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que acampar en una parte del cerro para descansar, y ya estando ahí, al caer la madrugada comenzamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos se percibían lo que parecían ser unos lamentos. Eran lamentos de dolor, como si estuvieran torturando a alguien. Se escuchaban muy a lo lejos, pero era imposible ignorarlos. Además, esos gritos venían acompañados de lo que parecían ser unas voces y alaridos, que parecían como de animales u otro tipo de criaturas. La verdad es que jamás habíamos escuchado algo así. Después de un breve momento de tensión, finalmente los gritos cesaron. Después de esto, nosotros solo nos quedamos en silencio, preguntándonos con la mirada de dónde habrían provenido esos gritos, y sobre todo, qué los emitía. Ya en la mañana levantamos nuestro campamento, y así, seguimos nuestro camino. Conforme avanzábamos, coincidimos en que todo lucía diferente, pues todo a nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie podía explicar. No se escuchaban aves, y ningún otro animal a la redonda. Parece que todo estaba en un completo y extraño silencio. Y para nuestra desgracia, así permaneció todo el día, hasta que finalmente nos alcanzó de nuevo la noche. Instalamos de nuevo el campamento para poder descansar, y de nuevo en la madrugada volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos. Pero esta vez se escuchaban más cerca, y con un extraño eco que los hacía parecer más terroríficos. Ante esta situación, nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual, por suerte pasó sin mayor novedad. Pues nada nos atacó, y aquellos extraños sonidos desaparecieron en pocos minutos. Llegó el amanecer del tercer día, y así, reanudamos nuestro andar para al fin terminar llegando al plantío que nos habían indicado. Trabajamos la mayor parte de la tarde, y después de terminar con el trabajo partimos de regreso. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo, regresamos por un camino diferente, aunque al final, esto no resultó ser lo mejor. Una vez emprendido el retorno, caminamos por horas hasta que nos alcanzó la noche. Para nuestra suerte encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella, y sé que dije que para nuestra suerte, pero este sin duda fue el peor error de nuestras vidas, pues ni siquiera habríamos podido imaginar lo que nos encontraríamos ahí dentro. Ya instalados en la cueva, proseguimos con el protocolo de seguridad, y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes, para que cuidaran mientras los demás descansábamos. Así, las horas pasaron y llegó la madrugada, cuando aproximadamente a las dos, volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores. Sin embargo, esta vez los gritos provenían del fondo de la cueva, en la cual nosotros nos encontrábamos. A pesar del terrible miedo que sentimos, como pudimos nos quedamos en completo silencio, para así prestar más atención. Y después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar nuestros oídos. Decidimos que lo mejor era dividirnos en dos grupos, uno entraría para ver qué estaba pasando, y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo. Y por supuesto que yo me integré al grupo que entraría a la cueva. De esta manera nos fuimos adentrando poco a poco, con el miedo de no saber con lo que nos íbamos a topar. Atentos y armados, fuimos adentrando cada vez más, hasta que finalmente encontramos lo que originaba esos gritos. Y lo sé, sé que no me van a creer lo que vimos al llegar. En aquel lugar, estaban unos seres de aspecto reptil formando un círculo, y en el centro se encontraba una mujer, a la que parecían estar sacrificando. Esos seres medían aproximadamente como dos metros de altura. Su piel era escamosa y de un color verde apagado. Además, tenían la cara de un lagarto, y poseían prominentes garras, las cuales parecían permitirles moverse con gran fluidez. Al ver la escena, mi pelotón y yo nos quedamos petrificados, pues no podíamos creer lo que estábamos observando, ya que muy posiblemente esos seres eran de otro planeta. Justo cuando pensábamos qué hacer ante esa situación, uno de esos seres se dio cuenta de nuestra presencia, y con un sonido que jamás había escuchado, alertó a los demás. Debido al miedo, comenzamos a correr hacia la salida, pero parecía que no la tendríamos tan fácil, ya que esas cosas vinieron tras nosotros a una gran velocidad. Como pudimos, descargamos nuestras armas contra ellos, pero las balas parecían no afectarles en nada. Era como si éstas rebotaran en su piel escamosa, como si se tratara de un tipo de armadura. Mientras corríamos desesperadamente hacia la salida, esos engendros alcanzaron a tres de mis compañeros. Dos de ellos perdieron un brazo, y al tercero le abrieron el abdomen dejando expuestos sus intestinos. El miedo fue mayor, y cobardemente decidí seguir corriendo sin mirar atrás. Al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo aéreo por radio, para una pronta evacuación explicando lo sucedido. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se nos acercaran, pero al parecer no podían o... o no querían salir de esa cueva, pues se quedaron justo en la entrada mirándonos. No pasaron más de diez minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejábamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército. De él, bajaron cuatro hombres fuertemente armados, y con trajes tipo metálicos también de color negro, además que estos elementos portaban caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Uno de ellos se nos acerca indicándonos que nos retiráramos, pues ellos serían quienes controlarían la situación. Así, entraron a la cueva, y acto seguido comenzaron a escucharse disparos de lo que parecían ser armas de alto poder. Y después de unos minutos, el silencio se hizo presente. Mis compañeros y yo vimos cómo sacaron del lugar a dos de esos seres ya sin vida, enteramente acribillados. Antes de retirarse, dos elementos de aquella unidad se acercaron hacia nosotros, y nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno, y sabían perfectamente quiénes éramos. Y en caso de divulgar cualquier información de lo acontecido, ellos vendrían tras nosotros. Dicho esto, subieron a esos seres al helicóptero, y sin más se retiraron del lugar. Está de más decir que desde ese día nos dimos cuenta de la existencia de organizaciones que nos tendrían vigilados, y que nuestras vidas no volverían a ser lo mismo. Después de ese acontecimiento, hemos sido asignados a diversas operaciones especiales, donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense, que trabaja en secreto de la luz pública, aquí, en México. Espero que contarles esto no tenga repercusiones en mi vida. La verdad tengo miedo de lo que me pueda pasar, pero yo quiero que todos ustedes sepan qué es lo que realmente pasa en este mundo. Quiero que sepan que hay rincones en este planeta, donde suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!